Una huelga que empezó a las 6 de la mañana de este martes en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís en demanda de la construcción de un puente y servicio de agua potable fue dejada sin efecto al mediodía luego de que los dirigentes Hipólito Almonte y Joel Martínez se reunieran con el director de la Plaza Nordeste de la Policía Nacional General Olivense Minaya en la oficina del Pastor David Fil El ingeniero Pagán viene por cierto dentro de un par de semanas, una semana, si yo quiero, al asunto del hospital que ya está licitado, ya hay 7 contratistas, se le va a buscar el espacio aquí a ellos en el hospital donde tienen que ubicarse cada contratista y ya Pagán habló con ellos, ellos lo escucharon en Hand Free donde el ingeniero Pagán le dijo que por solicitud del señor gobernador Don Juanito Antigua le solicitó al puente de Vistelvalle y el puente de Ugamba que ya está en presupuesto, ya se hizo todo pero que a partir de enero, a final de enero cuando esté en presupuesto 2019 o a principio de febrero van a estar haciéndole el puente, señor nos dijo francamente que no tenía presupuesto en la mano, pero sí que en el nuevo presupuesto el puente estará siendo construido pero además la comunidad tiene y necesita verle la cara al ingeniero Pagán en el terreno que nosotros realmente hemos estado reclamando por lo que le solicitamos generar también que nos ayudara en esa parte de que el ingeniero fuera a la zona afectada y pueda palpar el mismo lo que es la necesidad macro de nuestro sector NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco